Ya conocemos cuáles son los emparejamientos en octavos de final de la Europa League y de la conferencia de los equipos italianos. Vamos a analizarlos. Comenzamos. ¿Qué tal amigos y amigas del canal? Amigos y amigares soy Calcio, Gracie, Ragazzi, Forza, soy Calcio. Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos un día más, bienvenidos a un nuevo directo, mejor dicho, vídeo, no directo, a un vídeo de, bueno, pues adicionar un poquito y contar un poco lo que ha sido el sorteo de la Europa League y de la conferencia. Porque como ya sabéis, se ha producido en el día de hoy, el que estuviera más despistado ya se lo contamos nosotros. Aquí en España ha sido a mediodía, en Latinoamérica a lo mejor os ha pillado un poquito prontito, así que con este análisis lo vais a saber absolutamente todo. Así que Irati, te doy la bienvenida. Bueno, no hemos salido mal parados. No, 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 la verdad es que no está mal. Quiero decir, se han evitado los cocos. Que eran Liverpool, Leverkusen, en Europa League, Ajax, Sanguilua en conference, así que sin mayor drama. Y bueno, sobre todo yo creo que ahora vamos a comentar un poco el contexto de que hay 7 de 7 en Europa ahora mismo en Italia, lo cual es el único país que lo ha logrado un año más. Pero que la gente se suscriba, que nos deje su comentario, que le ha parecido el rival de su equipo, como en la eliminatoria, tal y cual, que se suscriba, que deje el like aquí debajo. Y ahora comentamos un poquito todo. Exactamente, así que hacer vuestros deberes, mientras que nosotros hablamos un poquito de lo que ha sido el sorteo. Como bien decías, había rivales complicados y que nos hemos quitado de encima. Y bueno, vamos a poner aquí cuáles han tocado a los equipos italianos. Y vamos a comenzar por el que ha sido el primer sorteo, por el que ha sido el sorteo de la Europa League. Pero si quieres, José, si quieres, espérate un momento, porque metemos antes, si quieres, un poco para que la gente se entere de contexto, una imagen que, bueno, luego metes tú ahí en postproducción, que es la de que Italia, según Opta, tiene un 91,9% de opciones de un cupo extra de Champions el año que viene. Pase lo que pase de aquí a mayo, pase lo que pase en las rondas finales, con lo que pasó esta semana y demás, la victoria del Inter, el empate del Napoli, y luego la victoria, bueno, las clasificaciones de Milen y de Roma, tiene 15.500 puntos, que son 1.700 más que el tercero, que es Inglaterra, y tiene un 91,9% de opciones, así que... Hay bastantes opciones de que el año que viene haya 5 equipos en Champions, buena noticia. La verdad que sí, a ver, el 91% porque se tendrían que caer a lo mejor 6 o 7 en octavos de final, y es algo que precisamente no esperamos y parece bastante complicado que se pueda producir. Parece también complicado, vamos a poner también por aquí una imagen de todo lo que ha sido el sorteo en general, para que veáis, si queréis ver otros equipos y tal, de cómo ha quedado, pues también nos ponemos por aquí la imagen, pero también vamos a poner la imagen de los clubes italianos, porque por aquí vais a tener el sorteo, esto ha sido el sorteo de la Europa League, en el que el Milan se enfrentará al Estadio de Praga, la Roma se enfrentará al Brighton & Joao Albion, y la Atalanta se enfrentará al Sporting Club de Portugal, así que estos son los tres enfrentamientos que tendremos en esos octavos de final en las próximas semanas. Sí, a ver, no son los enfrentamientos más fáciles que había, pero bueno, quiero decirte, tampoco son los más difíciles, por lo tanto lo que hemos dicho, había dos cocos a evitar para Roma y para Milan, porque recordemos que había dos bombos, un bombo de equipos ya clasificados como campeones de grupo, que estaba en octavos directamente donde estaba Atalanta, y bombos de equipo que habían jugado el playoff, que eran entre los terceros de la pasada Champions y los que habían pasado como segundos. Y Roma y Milan clasificaron con, bueno, algo de sufrimiento, podemos decir, sobre todo a Roma, que tuvo que ir a penaltis, pero los cocos eran el Leverkusen y el Liverpool, y no les ha tocado ninguno a ninguno de los dos, así que bueno, evidentemente Brighton no es un rival fácil, Slavia-Praga puede ser peligroso, pero no son ni el Liverpool ni el Leverkusen. Así que eso era lo importante, y a partir de ahí analizaremos eliminatoria-liminatoria. Sí, totalmente. Bueno, ha tocado, por cierto, no se podían enfrentar entre italianos, que es una pregunta que la gente nos estaba haciendo, así que no se podían enfrentar en esta ronda, a partir de la siguiente de cuartos de final ya sí, y empezamos, si te parece, por el Milan. El Milan se enfrentará a Slavia-Praga, bueno, un rival que en las últimas eliminatorias, bueno, mejor dicho, en la última fase de grupos de la Europa League le hemos sufrido, precisamente en el grupo de la Roma, en el que, bueno, el Slavia-Praga campeonó en ese grupo, pero hubo mucho enfado en Roma de no haber ganado el grupo, teniendo en cuenta de que para la Roma tampoco hubiese supuesto un mayor problema, se le escapó por muy poquito, y el Slavia acabó haciéndose con el liderato y se ahorró una ronda. Sí, bueno, es el gran equipo checo los últimos años, yo creo, por encima de Victoria Pilsen y de la Esparta de Praga, que, bueno, los tres están vivos y han hecho una buena participación en esta temporada en Europa, pero el Slavia-Praga lo conocíamos de eso y también te acordarás de la Champions 19-20 que jugó contra el Inter. Sí. Y dejó una buena imagen. Luce Kikoufal, creo recordar, estaban todos ahí. Dejó una buena imagen de un equipo ofensivo, aparesivo, que compitió, es verdad que solo sacó dos puntos en aquel momento, pero bueno, el Inter-Recho le empata en San Siro, Giuseppe Meazza y, bueno, yo creo que fue un equipo interesante y ha estado desde entonces siempre está jugando en competición europea, sea una cosa u otra. El año pasado, hace dos años, por ejemplo, llegó a cuartos de final de la Europa League. Sí, entonces, bueno, yo creo que es un equipo, un rival asequible, pese a que a la Roma ya le ganó allí. Va a ser complicado ese desplazamiento a Praga, vamos a ver qué tal el partido de ida, pero bueno, yo creo que puede haber sido peor para el Milan. Aquí la clave no es el Praga, que con todo respeto es un buen equipo, es el Milan. Si vemos el Milan de la ida, bien, si vemos el Milan de la vuelta, mal. Varese ha estado magnífico en el post-sorteo, que ha dicho, bueno, no hay que sobrevalorar a nadie, pero el Milan tiene la obligación como club de llegar lejos en la competición. Así que creo que lo resume perfectamente el sentimiento que tenemos todos. Es verdad que si le perdonas a la Slavia te puede crear muchos problemas. Es verdad que la visita a Praga va a ser dura. A la Roma le costó bastante sobrevivir allí, pero también es cierto de que la Roma en el Olímpico tampoco tuvo grandísimos problemas para vencer a la Slavia. Así que confiamos en que en la ida en San Siro, el Milan pueda sacar una buena ventaja y luego pueda sobrevivir en la vuelta en Praga. La siguiente eliminatoria es la del Brighton y la Roma. Yo creo que es lo más apetecible que hay en esta ronda y en cuanto a clubes italianos también. Bueno, la verdad es que el Brighton, temporada con The Cherry, yo creo que un poco se está complicando por alguna lesión que ha tenido, porque tiene el calendario más apretado con Europa. Recordemos que es el debut del Brighton en Europa esta temporada y aún así ha solventado el grupo muy bien porque empezó con algún empate, pero luego ganó todo lo que tenía. Y bueno, empezó con derrota contra el AEK, luego empató y luego ganó los cuatro partidos que le quedaban en un grupo con AEK, con Ajax y con Marsella. Sí, o sea que era un grupo complicadete, pero aún así pasaron como primeros. Tiene muy buenos jugadores, lo sabemos, tiene un estilo de fútbol muy interesante y muy diferenciado. Pero es verdad que este Brighton mete menos miedo que el del año pasado. Claro, también es verdad que ha perdido por el camino a McAllister, a Moisés Caicedo y a jugadores importantes. A ver, yo creo que es la eliminatoria más dura para los italianos, pero la Roma creo que puede pasar. Sinceramente, a mí es que la Roma ayer me gustó mucho, sobre todo en la primera parte. Sí, pasa en penaltis, pero para mí, o sea, mereció haber pasado antes. Yo creo que va a ser una eliminatoria muy igualada, la verdad. Y la eliminatoria con el Feyenoord ha estado igualada, pero creo que la Roma, tanto en la ida como en la vuelta, ha estado algo mejor. Entonces, contra el Brighton creo que va a ser muy igualada. Creo que va a ser también emocionante ver a De Cervi de vuelta a Italia. Donde todos le quieren, pero él no quiere ir a ninguno, porque sueña con seguir haciendo las cosas bien en la Premier. Así que, pues nada, tenemos muchas ganas de esa eliminatoria. Ahora damos porcentaje, si te parece. Sí, a ver, es verdad que aquí está el goleador de la competición, ahora mismo que es Joao Pedro. Lleva seis goles en Europa League, vamos a ver. Pero bueno, yo confío en la Roma. Y Lukaku, ¿verdad? Solo los dos, sí. Aunque Lukaku últimamente, pero bueno, sí, sí, sí. Yo creo que pueden pasar los tres. Ahora hablamos de Atalanta, pero yo creo que pueden pasar los tres. Totalmente. Y Atalanta Sporting Club de Portugal. Algo que a mí me ha dado bastante pereza, no porque es el Sporting, sino porque, joe, ya lo hemos visto en la fase de grupos. Sí, sí. Pero al mismo tiempo me ha dado pereza, pero digo, bueno, yo creo que no los cargamos. Porque yo creo que en la fase de grupos Atalanta fue muy superior al Sporting. Es verdad que es un Sporting que viene mejorando, que está peleando la liga con el Benfica y por delante el Porto. Pero que claramente superó ya un boys en la ronda previa. Y, pero ya te digo, yo Atalanta la veo muy bien en este momento de la temporada. Muy bien. Y la fase de grupos que no estaba tan bien. Ganó en Portugal. Y creo que empataron, ¿no? En el partido de vuelta, pero ya estaba clasificado Atalanta. O sea, le daba un poco igual. Y los primeros minutos, creo que 60 minutos fueron buenísimos del Atalanta. Luego se dejó llevar, así que tampoco. Yo es que confío mucho en Atalanta, en Europa League. Yo también. La verdad es que, bueno, es un emparejamiento en el que le tengo fe. A ver, porcentajes. Es la Bia Praga-Milan. Yo creo que podemos decir 20-80, ¿no? Hostias. Sí. No, a ver. O sea, yo no digo que vaya a golear. Simplemente digo que el nombre del que va a estar en cuartos de final va a ser el del Milan. Yo también creo que va a estar en el Milan. Pero me da miedo Praga y me da miedo el Milan en sí mismo. Entonces, yo voy a tirar más a un 70-30. Es que el partido de ayer fue un poco flojete. Hay mucha dinámica negativa con Pioli ahora, de sobre todo a nivel de juego. 70-30 voy a decir, ¿eh? Estaban pensando en la Atalanta. Ya. Sí, bueno, quiero pensar eso. Quiero pensar eso, pero vamos. En la ida contra el Rennes, mira, era un rival que le podía crear algún problema y ganar un 3-0 sin tampoco mostrar mucho el juego. Bueno, yo tengo más fe. Pero vamos, estaban más o menos ahí. Tampoco hay una grandísima diferencia. Brighton-Roma. Pues mira, yo es que 50-50. A lo mejor 55-45 para la Roma, pero si no... Pero no sé. Es verdad que que la vuelta sea en Inglaterra... Sí. Pero 50-50. Sí, pero es verdad que el año pasado también la Europa League de la Roma, que llega a la final, hay un par de eliminatorias con la vuelta afuera y la Roma supo sobrevivir bastante bien. La de Leverkusen fue buena, ¿eh? Por ejemplo, no sé cómo sobrevivía, pero sobrevivía. Sin tirar a Portel. Sí. No, pero ahora hemos visto una Roma que, sinceramente, me está sorprendiendo mucho de Rossi. Creo que ha sido un trabajo enorme. Creo que es un lavado de cara espectacular el que le está pegando el equipo desde Mourinho. Cómo juega, por lo menos. O sea, con qué ambición juegan los partidos. Y sí, yo no. Yo comparto el 50-50, pero si tendría que poner un 51-49, se lo pondría la Roma. Yo también. Además, esta competición se le da bastante bien. Y en cuanto a ilusión, la Roma está muy ilusionada con esta competición. Una de las más ilusionadas de todo el torneo. O probablemente la más ilusionada, porque ya se le ha resistido la temporada pasada y sueñan con llegar lejos en esta. Atalanta es por ti en el club de Portugal. Bueno, yo diría un 65-35 para la Atalanta. O 70-30. Por ahí. 70-30. Llega un 70-30. Es que le tengo más confianza a Atalanta contra el Sporting que a Miran contra el Labia. Fíjate. Sí. Es verdad que la seguridad que te da el equipo italiano aquí es superior. Pero... Y también la vuelta de casa para Atalanta, ¿no? Por ser primera de grupo. Entonces, ya te digo, yo voy a tirar por 70-30 me quedaría. Venga, vale. Pues nada, vamos a comentar lo de la conference. Que también ha habido sorteo. Que la gente nos dice, por cierto, en comentarios todo lo que, bueno, para ellos sean esos porcentajes. Y que también debatimos un poquito y como siempre, os leemos. Os leemos también lo que comentéis sobre el emparejamiento de la Fiorentina. A ver, la Fiorentina había algún coco a esquivar. Tampoco había tantos como, por ejemplo, en el sorteo de la Europa League, que creo que sí que había más. Pero es verdad que yo he celebrado un poco que tocar al Maccabi Haifa. Porque era Maccabi Haifa u Olimpiakos. Y Olimpiakos con Mendilíbar ha mejorado. No me transmite tanta seguridad de que la Fiorentina vaya a pasar como, por ejemplo, con el Maccabi Haifa. Así que me alegro del sorteo. Sí, recordemos que el Maccabi Haifa es el equipo que ganó la Juve hace un par de años en fase de grupos. La verdad que era una Juve en desintegración absoluta. Y que, bueno, no compitió mal en aquella Champions en Maccabi. Pero, bueno, viene de cargarse al Ghent Belga, que a priori también era un equipo que podría haberle eliminado. Pero, bueno, superó al Ghent por una diferencia de un gol. Y eso sí, la Fiorentina juega en casa. Vamos a ver el partido de ida, porque no sabemos en realidad dónde se va a jugar. Si en Israel o en un campo neutral. Si es un campo neutral seguramente sería todavía más fácil para la Fiore o más asequible. Pero tiene jugadores interesantes. Está el veteranísimo Leo Refailov, que es un poco el enganche, el media punta, el jugador especial. Y luego están tanto David como Piegot, que son un poco los goleadores. Bueno, sí, equipo complicado, pero... Bueno, sí, equipo complicado, pero asequible. Pero para mí hubiera sido peor el Ajax. Pese a que está muy mal. Sí. Porque es el Ajax y tiene muy buenos jugadores. Qué guapo el partido. Y es Sanguilua. La eliminatoria con el Aston Villa. Esto va a estar guapa. Sí, está muy guapa. Pero Sanguilua, para mí era el equipo esquivar. El Sanguilua, el líder de la Liga Belga, para mí era el mejor del Bombo 2 en cuanto a nivel de juego. Se ha cargado al Intras de Frankfurt. Y viene. Ganando en Alemania. Sí, sí, sí. Con un muy buen fútbol, con jugadores muy interesantes. Y ese era el equipo esquivar. Bueno, ya sabemos que a la Fiorentina se le sube un poquito a las barbas en la Conference League. Esperemos que este no sea el caso. ¿Porcentaje? ¿80-20? Sí, venga. Vamos a venir arriba un poco, ¿no? Venga. Así que sí que hay que creer que yo quiero confiar. Ir a ti, estoy confiante. Estoy confiante. La verdad que tengo muchas ganas de ir. Y pienso que podemos llegar en las tres competiciones lejos. Así que nada, le decimos a la gente que nos deje por aquí debajo, en comentarios, cuáles son sus porcentajes. Cómo ven el sorteo. Algún equipo que les hubiese gustado evitar, sí o sí. Así que dejadnos por aquí debajo. También suscríbanse al canal, activad la campanita y dejad un buen like en este vídeo. Chao, chao. Chau, chao. Chau, chao.